El primero de enero de 1924, Frederick Albert Mitchell Edges, un aventurero y escritor inglés, se encontraba investigando las ruinas de la ciudad maya de Lubantum, que significa ciudad de las piedras caídas, en Honduras Británica, hoy Belice, para buscar una posible conexión con la mítica civilización de la Atlántida. Se trataba de un complejo arquitectónico impresionante, compuesto por una gran plaza de piedra, varias pirámides, casas y cámaras subterráneas. Lo acompañaba su hija adoptiva, Ana. Una joven de 17 años, quien haría un increíble descubrimiento entre las ruinas. Un cráneo de cristal. Ana relató, que. Durante días, veíamos algo entre las piedras, al recibir los reflejos del sol, y no descansamos hasta hacer accesible aquel lugar. Fui yo quien lo rescató, porque mis manos eran más pequeñas que las de los demás, y se lo enseñé a mi padre. Elsa resistía a creer en el descubrimiento, de aquel cráneo de cristal. Los 300 indianos que trabajaron en las excavaciones, se arrodillaron, y besaron el terreno, cuando el objeto fue llevado a la luz. Los nativos mayas de la zona, reconocieron al instante a la calavera de cristal, como representación del dios de sus antepasados, y oraron ante ella. El misterioso cráneo de cristal, encontrado entre las ruinas de Lubantun, sería conocido a partir de entonces, como el Cráneo del Destino. Este misterioso objeto, de 5 kilos de peso, fabricado con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo, parecen dos objetos separados, pero provienen de la misma roca. Que salvo pequeñas anomalías, era anatómicamente perfecto. Era, posiblemente, la representación de un cráneo femenino, debido a su pequeño tamaño, 12.7 centímetros de altura, y 18 centímetros de largo. Y también, tenía otras particularidades. Alumbrada por debajo, la luz salía por las cuencas. Y alcanzada por detrás por los rayos del sol, un intenso haz luminoso, capaz de encender fuego. Salía por las cuencas, la nariz, y la boca. Y, como si ello no fuera suficiente, presentaba un alto grado de dureza, 7 sobre 10, en la escala de mos, que mide la dureza de los minerales, de menor a mayor. Lo que significa, que para lograr tallar esta pieza, solo se pudo emplear un cristal aún más resistente, como el rubí, o el diamante. O quizá, la utilización de una técnica con láser, algo imposible, en la época de los mayas. En 1970, el restaurador de arte, Frank Dorland, aseguró, tras un análisis en los laboratorios de Eulet Packard, que esta pieza había sido tallada, en contra del eje natural del cuarzo, y que no presentaba huellas, de herramientas metálicas. Creía, como Frederick, Mitchell, Edges, que, era de origen atlante, y que se habían tardado 300 años, durante varias generaciones de hombres, en tallarla. Otros expertos, en tanto, aseguraron que la calavera, se remontaba, a la época de los aztecas, en 1300, 1400 después de Cristo. Sin embargo, los nativos que acompañaron a, Mitchell, Edges, en su expedición, decían que, según sus creencias, la calavera del destino, tenía más de 3.600 años de antigüedad. Mitchell, Edges, y su hija, siempre aseguraron que, el cráneo del destino, tenía poderes sobrenaturales. Se comentaba, de hecho, que la calavera de cristal, instalaba pensamientos en la mente de quien la observaba, y propiciaba, algunas habilidades telepáticas. Frederick, Mitchell, relató en su autobiografía, El peligro, mi aliado. Que, el cráneo, era empleado por el sumo sacerdote maya en ritos esotéricos. Se dice que, cuando él deseaba la muerte de alguien, con ayuda del cráneo, esta invariablemente ocurría. Los aficionados a los fenómenos paranormales, también le han atribuido a la calavera de cristal, otras propiedades, como cambios de color, vinculados a las posiciones de los planetas, poderes curativos, la visión de imágenes en las cuencas de sus ojos, y la captación de sonidos, y de olores extraños. Se cuenta que, cuando la calavera fue, expuesta en el, British, Museum, comenzaron a ocurrir una serie de extraños acontecimientos, como el repentino desplazamiento de objetos, especialmente durante la noche. El personal de limpieza del museo, asustado por estos, inexplicables hechos, finalmente consiguió que la calavera de cristal, fuera cubierta por un gran paño durante las horas nocturnas. Los que afirman el origen misterioso de la reliquia, aseguran que, esta, no solo tendría poderes sobrenaturales, sino que, además, no sería la única. Tal como advierte una antigua leyenda maya, que afirma que existen en total trece calaveras mágicas en la Tierra, todas de cristal. Doce, habrían sido talladas, presuntamente, en los doce mundos, que, en el pasado remoto, habitó la humanidad, y la última, en la Tierra. Los atlantes, se las habrían legado a los mayas, y con el tiempo, las reliquias de cristal se dispersaron. La leyenda afirma, que, el día en que se reúnan otra vez las trece calaveras, nos contarán la verdadera historia de nuestra especie, y nos transmitirán conocimientos, que cambiarán la existencia humana para siempre. Otras calaveras realizadas en cuarzo, bastante parecidas al cráneo del destino, fueron descubiertas por soldados en México, en el año 1890. Una está expuesta en el, Museum of Manquín, en Londres. Y otra, en el Musee de, el, HOME, en París. Esta última, habría sido parte de un, cetro mágico azteca, del siglo XIII, o XIX, después de Cristo. Y habría sido usada para alejar a las serpientes, y prever el futuro. Además, tiene un agujero que la, atraviesa de arriba a, abajo, supuestamente para ponerla en el bastón, o, cetro. Y el estilo, la forma, y el corte. Son similares a otras calaveras, descubiertas en diversas ruinas de México. Una, calavera de cristal, la más grande de todas, se encuentra en la institución, smithsoniana. Pesa 14 kilos, y fue tallada, según algunos expertos, usando carburo de silicio, un abrasivo moderno. Otra calavera de cuarzo, es la de Mayán. Un objeto de 10.79 centímetros de alto, y casi 4 kilos de peso, que fue descubierta en Guatemala, en 1912. Y, finalmente, también es famosa la llamada, calavera, E.T., descubierta en 1906 en este mismo país. Fabricada con cuarzo ahumado, se caracteriza por la forma puntiaguda del cráneo, y su mandíbula pronunciada, y fue bautizada como, Cráneo de cristal, E.T., por su aspecto no humano. Otros expertos, en todo caso, han desacreditado totalmente la supuesta autenticidad de, estos cráneos de cristal, especialmente del, Cráneo del destino, que supuestamente habría sido tallado en realidad, en la década de 1930, y que se habría basado en la calavera de cristal del Museo Británico, que había sido continuamente exhibida, desde 1898. Este segundo cráneo, a diferencia del cráneo, Mitchell, Edges, o calavera del destino, es menos detallado, y no tiene una mandíbula móvil. Y a juicio de algunos expertos, su origen es, probablemente europeo, del siglo XIX después de Cristo, siendo descrito como, un artefacto no precolombino, manufacturado con herramientas modernas. Por lo pronto, debido a que es científicamente imposible, datar la antigüedad del cristal de cuarzo, con que están elaboradas estas reliquias, el misterio sobre el origen de estos artefactos, persiste hasta el día de hoy. Si bien, son muchos los que aseguran que, solo se trata de objetos relativamente nuevos, hechos con herramientas modernas, otros postulan que, no solo tendrían un origen atlante, sino que además, propiedades antigravitacionales, y poderes curativos sobrenaturales. Unos más, aseguran que los cráneos de cristal, tendrían un origen extraterrestre. Las historias, y leyendas de las calaveras de cristal, siguen fascinando a mucha gente aún al día de hoy. Aún, quedan muchas incógnitas sin resolver, como por ejemplo la de, por qué, cómo, y cuándo, fueron creadas estas tallas tan exquisitas, y difíciles de elaborar sobre cristales tan frágiles. Imposibles de esculpir, con tanta precisión, aún en la actualidad. ¿Y tú, qué opinas?